Hola chicos, soy Diego H.P., tu futuro alcalde de Elecciones 2024. Así como me miro, yo hice la casa y he hecho más cosas, ahorrándome la mano de obra. La casa ya la renté chicos, la voy a entrar con cero adeudo de luz, cero adeudo de agua. Sígueme. Me puse una jarrinera. Ya me van a poner lo que es el medidor chicos, ya pagué lo que es la luz. Tenía una adeudo, el rentero anterior como me la entregó, chequen bien, no valora las cosas. Ya me pusieron esto y me van a poner el medidor, cero adeudo de agua, tu vas a pagar el agua y la luz chicos de esta casa. Chequen bien. Aquí tengo diseñado como si fuera un abarrote, ¿por qué motivo? Porque aquí quiero poner laterillas, galletas, papitas, para hacer un abarrote. Mis sueños de niños de que tenía 5 años es ser un abarrote, y ya los estoy cumpliendo. En la parte de aquí hay un muro, este muro está levantando una alberca que tengo arriba. Aquí es como la casa registradora para tenerla que está por la ventana. Aquí ya ven, hola que se me ofrecen, soy Diego de Sorbeto Cultural Garden. Ah bueno, quiero un café, le doy un cafecito por aquí. Yo le doy un café, vamos a verla por adentro para que vean que la casa si vale los 6 mil pesos que la prendé. Este fue mi diseño que hice. Aquí vemos un estante, aquí antes era un cuarto, aquí puedes poner tu televisión, aquí tu sillón, aquí puedes poner un sofá de dinero o el comedor. Aquí hay un baño. Chequen. ¿Se me va a pagar? Sigue. Sigue. Aquí le bajan, prácticamente. Te lo entrego con ganas. Ahí baja con ganas. Y en la parte de acá está lo que es la cocina. Aquí te puedes poner lo que es tu estufa. Aquí puedes poner tu refrigerador. Y en la parte de atrás chicos está... ¿Cómo se llama? Turbio. Aquí hay unos lavabos para que laves. Aquí le abres y sale agua lógicamente. Sale agua chicos aquí. Agua caliente, agua helada, lo que tú quieras. Aquí hay un boiler, checa bien un boiler para que te estés con ganas. Y en la parte de acá chicos... Agua, ¿quién se cae con esto? Acá hay un cuarto. Este es un cuarto chicos. Porque de repente tienes abuelitos que no pueden subir y no va a ir la gente que no puede ir para arriba. Aquí se puede dormir en esta parte de aquí con la cama. Y en la parte de arriba está la otra parte. Estamos en la parte de arriba. Toma datos, datos curiosos. Aquí todos se suben. Tranquila. Se suben. En esta parte de acá. Encontramos lo que es el cuarto. Y en conferencia el cuarto está muy chiquito. Está chiquito porque son para los niños. Aquí pone su camita un burroquito para los niños. Y así. Y en la parte de acá está el cuarto principal. Aquí era mi cuarto, checa bien. Cuando yo vivía aquí chicos. Aquí vivía yo. Aquí tenía mi cama que sale. Aquí tienes el espejo de gallo toque. Y en esta parte de aquí teníamos un sofá esquimero. Está bonito. Tenía mi sofá de cama fruta. Aquí lo tenía. Este es el botín extraño yo lo hice. Aquí puedes poner tu televisión grande. Aquí es un modulador. Aquí hay un tubo para que te recubes. Abajo hay un chiquito. Y aquí, en esta parte, también te voy a hablar. Tenemos un closet. Aquí puedes guardar su ropa. Aquí puedes doblar tus pantalones. Abajo pones tus zapatos. Y aquí es igual. Nada más simplemente es acá. Para que chequen acá. Aquí hay una. Aquí vas a guardar tu ropa interior. Calcetines o lo que tú quieras. Y en la parte de acá chicos. Vemos lo que es el baño. Aquí hay un baño. En la parte de acá. Y aquí. Y aquí. Si tú quieres aquí hacer tus necesidades. Lógicamente, en mi página. Tiene un botón de al lado donde baja la taza. Y abajo. Aquí hay un lavabo con doble pesta. Aquí. Para que se lave tu niño. Los dientes. Y aquí. Y aquí. Para que te bañes. Es un baño amplio chicos. Amplio. Al cliente lo que pide. Tener una casa como esta. Es un lujo. No una necesidad. Es un lujo. Si tú quieres un lujo. Aquí está esta casa. Pero ya la renté chicos. Ok. 6 mil pesos. Tú pagas el agua. Y tú pagas la luz. Ahora. Tiene que ir para acá. En la parte. En la parte de aquí. Quiero poner una escalera. Que lleven para el tercer piso. Tengo el tercer piso. Subes por aquí. Y subes para arriba. Ahora. Vamos a checar la parte de acá afuera. Acá afuera. Es lo más padre chicos. Aquí hay una. Aquí hay una barra. En esta barra de aquí. Pones tus platos. Para que comas comida. Lógicamente. Aquí hay una barrita. Checan bien. Para que pongas tu pollito asado. Bien rico. Aquí lo desmenuzas. Y aquí lo pones. Una chimenea. Para que la pagas con ganas. Diseño. Yaco HP. Dicen. Yaco. Tú que eres. Soy más que un arquitecto. Soy más que un albañero. Un arquitecto solamente diseña. Más no lo hace. Yo diseño. Y hago. Y checa aquí. Aquí hay una tipo alberca. Yo aquí me puedo subir. Checa bien. Me subo. Me pongo aquí. Y aquí te sientas. En este silloncito. Y lo mejor que aquí la puede bienar. Y esto lo puse como para que te rasca la espalda. Cuando te hacen la espalda. Como tallador para tallarte la espalda. Es un talla espalda. Y aquí hay agua fría. Y agua caliente acá. Es un diseño que yo diseñé chicos. ¿Cómo lo hace Jacob? Chinchero. Yo hace ese retorno. Yo soy un superhéroe que lleva toda la... Todos los influencers. Todos los influencers. Me los llevo yo todos juntos. Porque yo soy todo en uno. Una influencer solamente da tutorial de bañalería. Hay una que baila. Hay una influencer que solamente da pura comedia. Lo mío abarca todo, todo en general. En un solo contenido. Que es el mío. ¡Agui, agui, agui! Ahora chequen bien. Debajo de aquí. Acá hay una mesita. Ahora chicos me voy a ir para arriba. Para mostrarles el tercer piso. Acá si no me la parto. Chinchero. Entonces me la voy a partir. Me voy a ir por la chimenea. Ven para acá. Ahí está. Pérsame. Chequen bien chicos lo que voy a hacer. No lo hagan ustedes. Me voy a ir por acá arriba. En la parte de acá arriba. Tercer piso. Está con ganas. Una vista espectacular. Para que mires para allá. ¿Te imaginas ahora que haga la escalera en este piso? Va a estar genial. Mira. Mira cómo se ve aquí. Checa cómo se ve la parte de abajo. Se ve con ganas. En la parte de aquí va a estar el cuarto. Aquí va a estar la escalera. Para que subas para acá arriba. Y en la parte de aquí va a estar con ganas. Lentea bastante. Estamos en una tercera planta. ¿Te imaginas? Te invito a que te ahorres la mano de obra. Haz las cosas tú solo. Wow. Chicos, es cierto. Tienes razón. Si uno se ahorra la mano de obra. Va a hacer feria. ¿Quieres barro? Ahórrate la mano de obra. Aquí está cerquita de los centros comerciales. Vemos Soriana. Ahí está Soriana. Soriana. Vamos a alejar. Chequen bien, chicos. Tienen una velocidad de cebula que acerca bastante. Fraccionamiento de los palmares. Chequen bien, está alto aquí. Tercer piso, chicos. Checa cómo se ve la vista. Jacob, está bien hermosa esta casa. Bien padre. Checa bien. Esos son los diseños Jacob HP. Ni qué arquitecto, ni qué ocho cuarto. Un arquitecto, está bien. Él diseña casas, pero yo las diseño y yo las hago. Yo. Guau, Jeko, eres con ganas, eres con madre. Me quiero casar contigo. Yo quiero ser la primera dama. Manda inbox a mi Facebook personal, JekoHP. Bueno, chicos, me despido, chicos. Bueno, chicos, me despido con mi lema. Juntos unidos por un mejor camoros, un mejor camolepas, una mejor república mexicana. De hecho, no palabras. Guau, 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 guau. Te prometo que yo te prometo que yo promozco a mi madre. Dice, vota por mí, yo estoy muy preparado. Una persona preparada, chicos, digo, ¿qué? Carreras y oficios. Y sobre todo que se gane en la comunidad. Que no tengan los cinco. Que digan, yo soy ingeniero, vota por mí. ¿Cuál, güey? Pero no sabes hacer oficios, no sabes nada. ¿Qué futuro le espera a Tampolipas? ¿Qué futuro le espera a la República Mexicana? Nada. Ni madre. Voten por JekoHP, futuro presidente, alcalde de Matamoros, Tampolipas. ¿Ok? ¡Agui, gui, 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 gui! Adiós.